Tu carita entre mis manos Mi sudor de adolescente Por tu cuerpo resbaló Y el hilillo que rotaba De tu entraña y me manchaba Ese tiempo en mi quedó Hoy regreso y has cambiado Por tu casa yo he pasado Y al mirar por tu balcón Vi tu alcoba decorada Unas fotos donde estabas Con alguien que nos oyó Que nos oyó Nadie te ama como yo No te engañes A nadie extrañas como yo Nadie te entiende igual que yo No le mientas más Nadie te ama como yo Veo que sigues tan bonita Y aunque le pintas caricias Te das cuenta no hay amor Y el que está contigo ahora El que te hace ser señora No te ama como yo Como yo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo No te engañes A nadie extrañas como yo Nadie te entiende igual que yo No le mientas más Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo No te engañes A nadie extrañas como yo Nadie te entiende igual que yo No le mientas más Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo No te engañes No te engañes A nadie extrañas como yo Nadie te ama como yo